Y para ti me quedo Miausillo, me quedo León de la vida y de la madre Pues comprometido Pero a veces ya no sabes ni que Viene un negocio que has estado con que lo pongo, no lo pongo Si lo pongo, así como de Pipis y gañas, jugando a las gañas Tienes que cumplir tus deseos Del trabajo, de este negocio Que tanto estás esperando y anhelando Piénsalo, haz meditación De yo quiero mi trabajo Yo quiero mi negocio, yo quiero lograrlo Todo, amén No, ponte las pilas Logra lo que quieras, tus compromisos están en tus manos Y en tu pensamiento y pronto Serás un hombre exitoso y tendrás tus negocios ¡Leo!